Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón Aunque por otros caminos nos lleve el destino Que importa a los dos Te llevo dentro del alma como un tatuaje de sol Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón En una noche callada te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes y tu alma encendida A volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes y tu alma encendida A volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón Con mi corazón Con tus labios ardientes y tu alma encendida 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 Con tus labios ardientes y tu alma encendida